Afortunadamente el tema es de matemáticas, no es de debate, afortunadamente son números y ahí están los números, si alguien no está de acuerdo con que 9 homicidios son menos que 22 que hubo el mes anterior bueno pues ese es un debate ahí con Pitágoras, yo le puedo decir esto, que las cifras van bajando poco a poquito, que se va mejorando mucho las cosas, han bajado muchos otros rubros también y hay algunos tipos de robos que han subido poco y que se está trabajando, ese es el objeto de haber creado o instaurado este nuevo formato de la mesa de seguridad para que la sociedad donde están representados también ustedes que serán públicas las reuniones, nos demos cuenta donde hay un aumento para todos inmersos en ello, observarlo, verlo y trabajar en conjunto para mejorar ¡Gracias!